mis queridos amigos y amigas de todo el país hoy 8 de agosto recordamos una de las fechas más importantes en la categoría de medios de comunicación nos referimos a ese color que cumple hoy 8 de agosto como decimos medio siglo de historia yo como hombre de ley y hombre con fe inclaudicable en nuestra patria y en nuestro Dios, nuestro Señor compadre mis felicitaciones y mis votos de bendiciones y de paz para este gran medio de comunicación que cumple medio siglo por nuestra gente muchas felicidades y que Dios les bendiga y les acompañe siempre gracias 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 gracias